Christian Nodal está nuevamente en la polémica, y no por su ruptura con Casu, sino porque recientemente reveló de que se trata su próxima canción e inmediatamente aseguran que es para su ex Belinda. Entre la ruptura de forma repentina que Christian Nodal de 25 años de edad tuvo con Casu, está el que el cantante esté por sacar una nueva canción que tendría un fuerte trasfondo. Christian Nodal ha lanzado una bomba con el anuncio de su nueva canción Cabre N y Medio, que se estrenará el 6 de junio. En una reciente entrevista, Nodal aseguró que este tema explora su transformación personal tras una ruptura amorosa. La gran pregunta que todos se hacen es si esta canción está dedicada a su ex, Belinda. Nodal explicó que la canción refleja los sentimientos y las experiencias que lo llevaron a convertirse en una persona mala tras una decepción amorosa. Aunque no mencionó a Belinda directamente, las especulaciones están a la orden del día debido a la conflictiva ruptura que tuvieron. En todo caso, Christian Nodal estaría cantando Cabre N y Medio a Casu, señalándole los motivos por los que se volvió malo. Nodal fue claro en que Cabre N y Medio es una expresión artística y no una representación de quién es en su totalidad. Es una canción muy bonita, de cuando uno entrega todo y le fallan, es como conocer el lado de la película del villano, comentó. En otra entrevista, Nodal habló sobre su nueva etapa como padre. Confesó que desde el nacimiento de su hija Inti, su mayor miedo es la seguridad de la pequeña. No quiero que le pase nada, pero estoy tranquilo porque tiene una mamá increíble que la está cuidando, dijo el cantante. Además, Nodal mencionó que quiere ser alguien con quien su hija pueda hablar de todo y sentirse escuchada. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Christian Nodal? ¿Crees que esta canción revelaría por qué del comportamiento del cantante? Sí... ¿No?